si es que las personas que que miedo Mónica, que miedo que miedo bueno las personas que que vino aquí por eso apague el video son los que son los trabajadores de Mónica Mónica contrató a unos chalanes unos chalanes agarraste no Mónica ellos vinieron solos o tú le dijiste bueno entonces como ustedes ven Mónica anda anda mejor ahorita les voy a decir porque ella habla y habla un poquito mejor verdad mi niña ni 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 oye Mónica no ocupas lentes estos ves bien si ves bien no te voy a traer los lentes a lo mejor no ves bien fíjate a lo mejor ocupa lentes sin despreocupándose oye Mónica bueno pues entonces ya me voy y pues ella decidió quedarse aquí bueno es su decisión verdad mi Mónica es su decisión de quedarse aquí nada podemos hacer nada podemos hacer este ya ya me quedo más tranquilo porque ha sido decisión de ella ella va a hacer su vida aquí y bueno pues que más les puedo decir amigos hay mucha gente vamos a hacer la cámara para allá si se fijan ustedes hay personas así que andan ahí ayudándole y bueno no sé no sé aquí hay mucha gente eso es lo lo bueno y lo malo pero bueno al menos yo yo me encargo de que que la cuiden y la respeten verdad amigo si tienes frío si si verdad está mojado hace rato está si verdad ah bueno que más te iba a decir pues amigos entonces ahora si ya me voy ya me voy tranquilo con mi conciencia tranquila pues aquí vine vinimos a ofrecerle ahí tengo gente atrás en el asiento que no los puedo sacar no puedo decir quienes son pero pues aquí ellos venían a ver si Mónica quería irse a ese lugar ya se lo teníamos ya está apagado pero ella no quiere no quiere a ningún lugar entonces se respeta la decisión y no nos queda más que pues decirte lo mejor Mónica ok hola está bien chamacona ándale pues cómo vamos ahí bueno ándale pues mi moniquita cuídate mucho cuídate mucho ok ok mi niña si no 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 Gracias.